Si Jonas sigue vivo, deben de haberlo retenido en el antiguo gulag soviético. Nunca hubiese querido regresar a ese horrible lugar, pero ahora no puedo dejarlo en manos de la Trinidad. Jonas, aguanta. Sofía, ¿estás ahí? Lara, ¿estás bien? Sí, estoy en la vieja fundición de cobre que da al gulag. Voy a entrar para buscar a Jonas. Conozco el lugar. Escondimos un alijo de armas por allí cuando atacamos a la Trinidad por primera vez. Puede que te sean de utilidad. Gracias, Sofía. Te veré cuando salga. ¡Lara! 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 Más propaganda. ¡Lara! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Yona debe de estar por ahí arriba. Extraordinario. La Fuente Divina. Está en el centro de la ciudad antigua, enterrada bajo el hielo. Pues hay que moverse. Avisaré a los equipos y prepararé los transportes. Los hombres se toparon con los inmortales en el archivo. No será fácil, hermana. El camino sagrado no ha de ser fácil. ¿Saben los hombres a qué se enfrentan? No. Pero están listos para luchar y morir por la causa. Es todo lo que necesitamos. Constante. Ahora que el final está tan cerca. Si esto acaba de empezar. Temo que la Trinidad no se esté utilizando. Y si no pretenden dejar que te quedes en la fuente, hay que prepararse para... Debes tener fe. A mí no me eligió la Trinidad. Cuando la fuente sea mía, dará igual lo que ellos quieran. Lideraré el ejército inmortal de Dios. Y tú... Tú vivirás. Constantine, el prisionero está despierto y listo para interrogar. Voy para allá. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? Alguien está jugando con nosotros. ¡Adiado a mi! ¡Suscríbete! 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 ¡Es probable que nos vayamos pronto! ¡Nos están atacando! ¡Vamos a buscar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!